Nosotros lo dijimos también cuando llegamos a la consejería, nos hemos encontrado un problema serio además con la puesta en marcha de esas 1.190 plazas previstas para el curso escolar 2023-2024 porque muchas de las obras ni siquiera se habían iniciado. Hoy ya podemos hablar de que hay obras que están iniciadas, pero también es verdad que tenemos que ser realistas y esa programación prevista por el anterior grupo de gobierno no va a ser posible y permítanme la expresión, porque las cosas no se hicieron de la manera que se tenían que hacer. Yo lo que le pido a los padres, a todas esas aulas de 2, 3 años que se van a poner en marcha a lo largo de este curso escolar es que confíen. Yo sé que es duro escuchar que algún responsable político les pida paciencia y les pida colaboración. Créanme cuando les digo que esta consejería está poniendo todas las herramientas necesarias para que a lo largo del curso escolar estos niños y niñas de 2, 3 años puedan estar en sus aulas. Pero es verdad, hay un retraso también. Hay que decir que hubo ese retraso en el curso escolar 2022-2023. Es un problema que tenemos y créanme que me estoy volcando con todo el equipo de la consejería para poder ponerle solución. Hoy también se incorporan a los centros esos 65 profesores, esos 65 docentes que están destinados a las aulas de 2, 3 años y van a estar de apoyo en esos centros. Ha sido, ya digo, un mes y medio de aterrizaje, si se me permite también esa expresión, pero donde nos hemos volcado para darle una solución. Y estamos trabajando y próximamente yo creo que podremos anunciar la solución a los padres, a las madres de esos niños y niñas de 2, 3 años que estaba previsto que iniciasen su formación a partir del próximo 11 de septiembre y que no va a poder ser.